En una tierra olvidada se lleva a cabo una celebración ancestral. Las mujeres viajeras regresan a su civilización una vez al año para enseñar a los hombres a vivir, compartiendo el conocimiento de otros mundos. Lo primero es la idea. El voluntarismo mágico es tanto un efecto como una causa del histórico bajo nivel de conciencia de clase actual. Es el contracara de la depresión, cuya convicción subyacente es que somos los únicos responsables de nuestra propia miseria. Arrugas y canas, testigos de nuestras vidas, ternura compartida. Compañeros fieles, testigos de nuestras vidas, amor inmutable. Por el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, Ultracinema presenta Centenario. Sábado, 19 horas.